Su Excelencia Reverendísima, el Cardenal Juan Carlos Aramburu, Obispo Saliente, acompaña ahora al nuevo Metropolitano, al Arcede Arzobispal, entregándole como signo del pastoreo el báculo que es propio del Obispo. Con un caluroso aplauso, el Pueblo de Dios del Arquidócesis de Buenos Aires recibe en este momento a su nuevo Arzobispo. Y de esta manera manifiesta su afecto por la decisión realizada por el Papa Juan Pablo II en nombrar un nuevo pastor para esta Arquidiócesis. Y el Cardenal Aramburu saludará al nuevo Arzobispo. Podemos tomar asiento. Excelentísimo señor Arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Doctor Antonio Guarrachino. En nombre de los señores obispos auxiliares del Arquidiócesis de Buenos Aires y mío propio, del clero arquidiocesano y religioso, de las congregaciones de religiosas, de instituciones eclesiales y de toda esta multitud que cuenta con la destacada y significativa presencia de autoridades de la Nación, civiles y militares, de parientes y amistades no sólo de Buenos Aires, sino también de 9 de julio, de Avellaneda y de La Plata, lo saludamos muy gozosamente y lo hacemos con las palabras bíblicas diciéndole, bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Gracias!